En el marco del plan Todos contra Lurto a Residencias, el Departamento de Policía Quindío se permite dar a conocer uno de sus muy buenos resultados, logrados por el personal de la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía Sexta Especializada de Armenia, donde da como resultado la captura de dos personas y la recuperación de elementos, los cuales habían sido hurtados ante la modalidad de ventosa en la vereda El Prado, el municipio de Montenegro. El hecho se presenta cuando la patrulla móvil es alertada por la comunidad de un caso de hurto, por lo que se desplaza hasta el lugar y en el sitio se entrevista con la víctima, quien manifiesta que al momento de hacer la ronda observa que seis habitaciones se encontraban abiertas, cuatro de ellas con la cerradura forzada, notando que hacían falta varios televisores y otros elementos. Es así como el personal de la línea investigativa de delitos contra el patrimonio económico, a través de dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio La Cecilia de la capital quindiana, logra la captura de dos personas por el delito de receptación y la recuperación de elementos hurtados, como televisores, una motobomba, pulidoras, taladros, una guadaña, una motosierra y un compresor. Por consiguiente, las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de autoridad competente y los elementos recuperados entregados a su propietario. Entonces agradezco muchísimo a la Policía Nacional, de verdad que estoy admirada de ese trabajo. Una comunicación policial innovadora Dios y Patria, es un honor ser policía.